Tuyo La sienta, pues sería mentira Todos sentimos En ese tema es así para todos Para el que tiene muchos años O para el que tiene menos años Las críticas nos duelen a todos Las injusticias también Porque más allá de todo lo que nos dicen los políticos Hay mucha gente que está en la política Que tiene sentimiento Y que realmente está para trabajar Por el bien común, no tengo ninguna duda Como hay un montón de paracaidistas También, ¿no? Paracaidistas Paracaidistas Y sí, también hay En todos los ámbitos hay eso Sí, en todos los ámbitos En todos los ámbitos Pero bueno, la política Requiere una mayor cantidad de cuidados Y de críticas cuando pase eso Porque en realidad a veces los políticos Somos elegidos y nos paga el sueldo la gente Entonces tenemos otra obligación Y tenemos otra responsabilidad Que en otras profesiones que son privadas Y el dinero no sale del bolsillo de los contribuyentes Bueno, en una nota dijiste Que el quiebre del radicalismo Hay un culpable Sí, no tengo duda Yo lo sostengo Yo ya hace tiempo Que lo vengo sospechando Pero bueno, uno Más allá de todo No quiero decir que sea incrédulo Pero a veces confía en la gente Y bueno, yo el año pasado Me di cuenta que esto No venía como tenía que ser Que había una intencionalidad A nivel partidario Uno tenga su opinión Si alguna gente de Cravero Mandado por él Porque no tengo ninguna duda Que es así A uno lo trata O a otro dirigente Con un montón de prestigio Que hizo mucho Para que el radicalismo Recupera la intendencia En el año 2003 Lo tratan de traidor Entonces Cuando uno le consta Que ha hecho todo para la unidad Y por otro lado Cravero pregona la unidad Por fuera, por los micrófonos Para afuera Y por dentro Manda todo para romper Entonces es justo Que uno diga otra verdad Después dirá La gente considerará Quien tiene la razón o no O a quien le cree Pero bueno Hay otra verdad La verdad que dice Cravero Es la de él Y esta es otra verdad Que a varios Los empujó A ese radicalismo Siempre poniéndose en víctimas Creando un monstruo Que no existe Creando a Benetti Como si fuera alguien Que es contrario A los intereses del radicalismo Cuando también me consta Que le ha agotado Todos los proyectos Y ya se ha aguantado Un montón de situaciones De desprecio Que no es merecedor Ningún concejal Ni ningún ex candidato Ni ningún ex intendente Como ser No invitado a actos En toda la parte de atrás No dándole lugar Ningún dolor Entonces esas cosas A uno le molestan Y no tiene sentido Yo he buscado la unidad He nacido de la unidad Creo que la política Es el arte De construir No destruir Y de construir Proyectos Unidades Y no me creo El verso ese Que hay que contar Los votos Y todo lo más Que están todos Con ese tema Porque es un tema De aquí para palabra Pero después Cuando hay una elección Interna El aparato municipal Se mueve monstruosamente Y no hay una elección Justa Pero bueno Lamentablemente Los que hemos Peleado oportunidades En lo personal Hemos fracasado Y hay que hacerse El cargo de fracaso Para mí Este es un fracaso No haber logrado Unidad en el radicalismo Y bueno Y así estamos ¿Qué va a pasar ahora? Y bueno El radicalismo Después que pasen Las elecciones Creo que hay En lo particular Empezaré a Hacer lo que hice siempre Que fue trabajar Como un dirigente De radicalismo Voy a saltear Solamente una etapa Que es la de pegar a afiche Porque he pegado tanto Mi vida Que ya esa parte Ya no Pero todo lo otro Del ya no Porque yo me vuelvo En mi trabajo Que estoy con licencia Y goza de sueldo Que es el Ministerio de Trabajo He tenido algún ofrecimiento De otra lista Para estar en otro tramo Porque yo concejal No puedo ser más Pero en otro tramo Y consideré que no Porque creo que Que si uno es concejal Después no puede No creo Como ya lo dije En los cargos Consuelos Creo que uno Medianamente Dentro de los defectos Que tiene Debe mantener una línea En este tema Y bueno Así que Me vuelvo Nadie Hay que saber Volver a la casa Hay que saber Volver a el dano Pero bueno Uno se quería volver Dejando El radicalismo unido Que no tengo duda Que hubiera hecho Una gran elección Y bueno Y surgió todo esto Y veremos El día Y bueno Que ganará El que considere La gente El que Le crea Mala gente Y bueno Habrá que apoyar Como vecino Al intendente Que gane Y dentro De lo partidario Habrá que luchar Desde el llano Contra El poder Que está En el radicalismo Hoy Comandando Lo que yo No creo Que sea El radicalismo Más puro Y representativo De lo que fue Desde el inicio De la democracia La unión cívica Radical De la ciudad Bueno Mauricio ¿Vos crees Que él Es el que Armó la lista? No tengo Ninguna duda ¿La gané él? Ojalá A ver Si gana La farina Ojalá Como se dice Clave el taco Y ponga las cosas Y no Clave el taco Sí Porque no puedo ganar Porque en definitiva Es así Porque no veo Ninguna persona En su confianza Ahí A ver Nosotros En lo personal Para uno A veces Con alguna experiencia Sabe que para Mantener la unidad Hay que callarse Hay que traerse sapos Pero bueno Uno llega a un punto Que si te sentas A tomar un café Con un dirigente Que no le gusta El intendente Y te llama Para retarte Uno ya tiene unos años Y puede sentarse Yo veo también Un montón de empleados Que no sé De municipales Que tienen temor Que no se pueden sentar A tomar Si apodan a GNS Pues lo retan Porque apodan a GNS Si apodan a Benetti Porque apodan a Benetti Si apodan a Licho Porque apodan a Licho Entonces no puede pasar esto No puede pasar Hay que dejar libertad A la gente ¿Quiénes son los que Los llaman a la orden? Bueno La gente tiene miedo A mí me han llamado Un montón de gente De todo dicho Porque uno los termina Diciendo en un momento Que cuando las gotas Colman el vaso Pero uno no entiende Que hay una situación Económica difícil Que a muchos Depende del sueldo municipal Que es el pan de los hijos Entonces hay que entenderlo Pero bueno También estas predicciones No, no, no Yo no las he visto nunca No es de radicalismo Hacer esto ¿Nunca pasó esto así? No, nunca pasó ¿Grave así no? No, nunca Nunca Yo nunca he tenido Tantos llamados Así como ahora Consultándome Preguntándome Y uno También tiene que tener La responsabilidad De no utilizar esto Políticamente Porque si no Yo diría Mirá Me dijo Juan Me dijo Pedro Me dijo José Y bueno No es así He tenido llamados También de gente Muy cercana Al intendente Compartiendo Que yo tenía El valor Esto no es valor Uno tiene Más años Que otras personas En esto Y tiene otra posición Política Que tiene Otra libertad Para hablar Y entiendo yo A las otras personas Que no tienen esa libertad Porque dependen De un sueldo Dependen de una posición Entonces Es entendible Pero bueno Un día El radicalismo local Estaba con mestre A las 10 de la mañana Estaba con mestre A las 11 estaba con Aguata A las 12 estaba con Mario Negri Y todos estamos Expectantes A ver qué hacía El intendente Entonces bueno Y terminó estando Con mestre Y ahí están Los resultados electorales Que tuvimos Entonces no se puede Así Entonces Si bien hay alguien Que está legítimamente Como es Mauricio Cravero Como intendente Por la gente Lo ha votado Y legítimamente Merece seguir Ascendiendo en política Pero es justo también Que haya un proyecto En común Un proyecto solamente Personal para él Entonces Quiero en esto Uno Algunos dirigentes Nos hemos cansado De esto Y bueno O esconder la fecha De elecciones Llamar a un interno Una semana Porque a veces Quien tiene el revólver Más largo Se trata acá Para no decir Otro término Que se interprete mal Y bueno A lo mejor Él tiene el revólver Más largo Pero bueno No quiere decir Que uno lo comparte Entonces si uno Lo comparte Tiene el derecho De expresarlo Porque si uno No lo dice Después queda Más Que le salga bien No le salga mal Yo lo hablo Antes de las elecciones Porque con el diario De lunes Todo es más fácil Y bueno Ahí está La gente Si tiene tiempo Porque está Preocupada Por lo que pasa En el país Por la situación económica Vemos todo lo que pasa Todos los días Si tiene tiempo De observar Se va a dar cuenta De un montón de cosas Bueno ¿Crees que el radicalismo Tiene un quiebre Que no va a poder Recuperarlo? Y el quiebre Del radicalismo Depende de quien gane No Yo creo que También Todo depende De quien gane A ver En lo personal No Porque yo no soy Un dirigente Masivamente De votos Uno sabe Las limitaciones Que tiene El lugar que ha tenido El carisma que tiene Viste Uno te dice Que uno anda siempre Con la cara de enojado Y bueno Y eso en política Suma o resta Y uno lo entiende Pero si He nacido En el partido De Milito Toda mi vida Y lo conozco Y viste A uno le duele A veces Que hay alguien Que cae acá Y quieren ser Más importantes Que los años De historia De la Unión Cívica Radical Y bueno Habrá que ver Quien gana Esta es una división Durísima Durísima De un dirigente Que no es que sea De radicalismo Aparto A forma otra lista Como Benetti Que es una persona Muy popular Y quien va a discutir El radicalismo Benetti Solamente alguien Que lo quiera Perjudicar políticamente Y también es entendible Que las personas Que tienen posibilidad De ser gobierno Que tienen experiencia Que han gobernado La ciudad Hagan un frente Como lo ha hecho El frente Junto por el cambio Con Macri De la cabeza O el frente De todo Con Fernández De la cabeza Y la gente Acompañó eso Me parece muy bien Que Benetti Sumó gente De otros sectores Políticos Del justicialismo Del macrismo local Alguna gente De juez También de acá Que trabajó Con juez antes ¿Por qué? Porque las conexiones Provinciales Son muy importantes Y bueno Y ojalá Traigan Beneficios Para la ciudad Que se pueda tener El parque industrial Que venga trabajo Que hace falta Con todo lo que ha pasado Que uno ve con preocupación La gente Que ha quedado despedida En la ciudad Que es muy triste No hay nada más triste Que un telegrama De despido Entonces Todo eso Bueno Es bueno Que se andan juntos Un montón de dirigentes Hayan dejado de lado Las pertenencias partidarias De cada uno Y se hayan puesto A trabajar A ver quién Suma un poquito más De cada lado Con las conexiones Provinciales O nacionales Que puedan tener Para traer Para el rollito Inversiones Conseguir Créditos blandos Conseguir Obras Que bueno Que a veces Por una cuestión personal De algún intendente No las hemos traído Hemos perdido la oportunidad De traer un montón De cosas nacionales A nivel local Así que Bueno Y en definitiva Uno se somete A lo que vota La gente Y el 10 se sabrá Si gana La farina Hay que respetar Y acompañar a la farina Si gana Benete Hay que ¿Tu palpito? No, no tengo palpito De verdad Porque no estoy Compenetrado En el En el En el En el armado De ninguno De los frentes Si tengo mi Yo lo voy a votar Gustavo Lo digo públicamente No lo tengo Por qué esconder Si no sería una hipócrita Pero No estoy en su equipo De 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 Trabajo Gustavo He visto un montón De gente nueva Y es justo Que esa gente nueva Tenga la oportunidad Porque hay que renovarse Un Gente nueva De Independiente Gente nueva De otro signo político Y otra gente Como nosotros Que está un poco Desgastado De los partidos Tradicionales Están apoyando Desde afuera Porque gente nueva Asuma Y trae proyectos nuevos Es oxígeno nuevo Que le hace falta La política No tengo ninguna duda Y bueno Y hay que volver Al lugar de donde viene Hay muchos chicos jóvenes En los distintos En los distintos partidos Sí Muchos mujeres Las vice ¿Qué tal? He visto gente nueva En todas las listas Decir verdad Y bueno Y esto es bueno Tampoco es bueno Que un intendente Repita como concejal El intendente Que se va Tiene que Por lo menos Descansar cuatro años Porque hay un montón De situaciones Que tiene que tener Una libertad Y que asume Porque no No puede estar Tomando decisiones Y aparte Debe ser agotador Ser intendente ¿No? Me parece Sí Sí Al Rosito Es una ciudad Que demanda Una atención Una atención Siempre lo he dicho yo Cuando alguna vez Algunos Lo han preguntado Porque uno No trató de ser Más allá Que le falten Los votos Para llegar Y hay que tener vocación Yo no tengo Esa vocación Y hay que dedicarse El 100% A la ciudad Una ciudad Que demanda Aparte hoy en día Con las necesidades Que hay El consejo Deliberante Los intendentes Los secretarios Son un filtro Porque la gente A la provincia No llega Y a la nación Menos Entonces Este es el primer escalón Que hay que Recibir las críticas Hay que estar atentos Y hay que tratar De solucionar los problemas Así que bueno Me duele Me duele Es muy triste Dice como radical Que soy lo que está pasando Me duele A muerte Yo creo que En su gran mayoría La sociedad argentina No le interesa mucho Lo que pasa En los partidos políticos Es producto De todo lo que pasa Pero los que Lo siente de verdad Y los que están Me involucrados De lo que son De cada partido político Y duele 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 Porque no había necesidad Yo creo que El que está en el poder Tiene la obligación De lograr De lograr la unidad ¿Y tu opinión Del presidente De la unidad cívica? Del presidente De presidente Sí De acá Y bueno El presidente Yo cuando hablo De ética O moral Me refiero Partidario Yo no me refiero No quiero Tocar el tema Personal De nadie Porque a veces Se malinterprete Ya se malinterprete En un discurso mío Porque Bueno Yo hablo De un tema partidario A ver Todos podemos Pensar distintos Un día Y creer Que Que bueno Que está mal Lo que hacíamos En un partido Y venir Pero ya De ahí a ser El presidente De otro partido Hay un trecho muy largo Por eso en este tema Creo que Mauricio Malla Que tiene toda la confianza En la persona Que puso presidente No tengo ninguno de dos Porque el partido Lo maneja él Pero creo que Había un montón De dirigentes Que eran Nacidos en el radicalismo Que podrían ser presidente Entonces a veces Cuando un presidente Que no es del palo Y no No genera La confianza Que uno Tiene que tener No es porque sea Bueno o mal presidente Porque bueno Si yo soy Interribio Soy Interribio Entonces Puedo simpatizar un día Con otro equipo Argentino Que juega un partido Que representa a la Argentina Sí Pero de ahí Ponerme la camiseta Hay una diferencia Muy grande A ver Yo podría hacer barra Porque si Vamos a llevar al fútbol Para la grafica Si San Lorenzo Jugara una final Del mundo Y yo como Interribio Que soy a muerte Y como argentino A la polaria Pero de ahí A ponerme la camiseta De San Lorenzo No Entonces esta es la diferencia Y eso no quiere decir Que lo haga mal O bien Esto es lo que ha pasado Creo que había Un Un abuso En el manejo De la unión cívica Radical Que las consecuencias Están a la vista A mí también me duele Como radical Que nosotros Porque el radicalismo Unido Hubiera tenido Un gran caudal de votos Que no hubiera puesto Riego el triunfo Sumando A otras fuerzas políticas También Javier ¿Tuvieron buenas reuniones Digamos Para que no sucediera esto? O sea ¿Hubo muchas reuniones? ¿O fue por teléfono? Puede haber reuniones Puede haber acta firmada Pero cuando no está la voluntad No está la voluntad Ah, claro ¿Y a qué se debe ¿A qué se debe Yo creo que Hay un enemista De Que yo no le entendí Nunca Entre Claude y Benetti No le entiendo ¿Por qué? No le entiendo ¿Trabajaban juntos? Bueno, no le logro entender Bueno, son cosas que pasan No tengo A ver El que me conoce Sabe que yo digo Lo que pienso Pero en esto No tengo la respuesta Vos estuviste trabajando En las dos A ver Yo considero Yo he sido He trabajado Con Benetti Sí Reconozco que Benetti Es una persona Que nació en el radicalismo Me consta Porque yo era Presidente de la juventud Y vos tenés un militante De ahí La peleó Desde abajo Un dirigente Que no era conocido Que no estuvo en la pelea Como estuvimos nosotros Por los años jóvenes Y bueno Y un día Salió en la consideración De la gente Una persona De clase media De trabajadora Y fue intendente Y fue intendente De la ciudad Y muchos Se tuvieron que Caer de la boca Porque fue un intendente Y bueno Y consiguió Que el radicalismo Después de un montón De años Lograra Recuperar la ciudad De la mano de él Dio la oportunidad Un montón de dirigentes Que antes No la habíamos tenido Inclusive Mauricio Cravero Fue su hombre De confianza Era el Le manejaba el dinero Si Si le puedo decir También secretario Mimo de Benete Claro Ministro de Hacienda Bueno Entonces Después cuando Gustavo se fue Y más allá Que Mauricio No había acompañado En algunas cosas No hay que volver Para atrás Que mire para adelante Pero a los fines De la conversación No se había portado bien Con Benete Por algunas cosas Lo mismo Porque Gustavo Consideró Y vio en una serie De encuestas Que era el Mejor candidato Lo hizo entender A todos Que más allá De los errores Que todos Comenten Política Entonces Se lo eligió A él Y no se equivocó Porque Cravero Ganó en esa oportunidad Eligió su vice intendente Eligió Cuatro Cuatro concejales De los De los cinco Porque el otro Que no le dijera a mí No me quedaría mucho En esa oportunidad Pero bueno Uno sirvió Jamás Uno le puso Un palo a la rueda Siempre uno colaboró En la unidad En buscar Porque el intendente Que está El que tiene que gobernar Entonces Si un intendente No tiene una buena intervención Te arma el consejo Deliberante Ve que no teníamos Mala intención En aquella oportunidad Como lo cual Mauricio No sé Porque él Tuvo lo mayor Del consejo Deliberante Más allá Que yo me sume También Y en la reelección De Mauricio Consideré Que si Benetti Lo había elegido A él Y lo tenía Que esperar Los ocho años Que le correspondía Y bueno Y yo trabajé Con Mauricio También Iba a hacer Un consejo Difícil Y fue muy difícil Mantener la unidad Yo hasta que Hasta que vi Que pasaron estas cosas Y hasta que me cansé Porque fui a la presidencia Del bloque Porque uno tiene Un poquito más De experiencia Nada más Pero eso Nadie es imprescindible En esto Y todo se renueva Y hay gente Mucho más capaz Que uno Un montón Yo conocí gente Muy capaz En el consejo Deliberante De hoy Dentro del radicalismo Y fuera del radicalismo Gente muy capaz De verdad Entonces uno Ve que llega el momento Que también hay que Más allá Que lo impida la ley Pero que uno Se queda en el tiempo Y hay que retirarse Pero entonces Entendimos Lo más Lo más grande Y entiendo Lo más grande Que si Gustavo Tenía Dicho por El oficialismo Local Que tenía unos puntos Más Por encima Del candidato Que había elegido Clavero Por No sé por qué Pero lo eligió él Y era Quien nos había Llegado al triunfo Y garantizó Forzar un candidato Que estaba abajo Es con aparato municipal Lo que significa Aparato municipal Son un montón de cosas Entonces Le puede salir bien O le puede salir mal Al intendente De esta elección Si le sale bien Bueno está bien La gente Es la que decide Y uno tiene que respetar esto Como toda cosa Que hay en la democracia Pero bueno Entonces esa parte De la que uno no entiende El por qué De alguien Que ha estado Ahí Y bueno Y después Aparece como primer Concejal Lo que a mí También me termina Cuando públicamente Le había dicho Que se iba a dedicar A la docencia Eso no es bueno No es bueno No considero que sea bueno Entonces bueno Algunos que siempre Se captaron Y que dicen La verdad Que son políticos nuevos Que es la renovación Aunque nosotros Somos los viejos Resulta que Hacen 10 veces Peor las cosas Que nosotros Somos viejos Pasamos a hacer Un revés A nivel nacional Entonces tampoco Se puede ir Para otro lado Y bueno Pero eso De estar golpeando Todas las puertas Para conseguir Cosas para uno No es bueno Hay que conseguir Cosas para un conjunto De cosas Y después viene solo El cargo Cuando uno trabaja Para el conjunto De personas Ya veces Para rollito Y trasciende Y todo lo más El cargo viene solo Y la gente Lo acompaña Cuando uno No trabaja Para el conjunto De sociedad Y es personal Y bueno La gente toma nota Y toma nota Así ha visto En la elección En general Es así No es descubrir No es que uno Más inteligente Que otro Ni mucho menos Es lo que ve Uno en este punto Por eso Hay que tener cuidado En algunas cosas Porque yo creo Que la gente Tiene que observar Si tiene tiempo De observar La gente va a decidir Y se observa Y dice Que el que tiene Que ganar Es Gustavo Benetti Porque observó Que tiene que ganar Es Gustavo Benetti Si tiene que ser La Farina Es la Farina Si tiene que ser Wilson Es Wilson Si tiene que ser Lichos Es Lichos Si tiene que ser Cacho Maldini Es Cacho Maldini Y nadie se tiene Que enojar con nadie Ni cargar las tintas Contra los empleados municipales Porque está por el otro Porque no son culpables La pelea de los dirigentes No puede caer En los empleados Hay que entender eso Bufones del Rey Que se dedican A presionar a la gente Y bueno Hay mucha gente Que tiene miedo Mira Si acá la gente Observa Determina Porque a la gente No se la puede usar En una pelea política Entonces le digo Cálmate Cuida tu trabajo Es más importante El trabajo Que Porque muchos tienen hijos Es más importante El trabajo Que pelear políticamente Con nadie Se lo digo yo Por experiencia Uno ha perdido Amigos Y un montón de dinero Por la política Y a la larga O a la corta No vale la pena Bueno Acá eran saludos Para Javier Y también tenía El Dani Guardias Que me había mandado Un whatsapp Bueno Ya va a venir El Dani Guardias En un ratito Felicito al concejal Novara Más de un empleado O ex empleado Y uno se siente contenido Con sus palabras Verdaderas Mis saludos Dicen por acá Bueno A ver En este lado Lore Dice Dale saludos Javier Muy lindas palabras Y bueno Y gracias A ver Espérate por acá Hola Sil Soy recontra Ignorante En política Pero me gustaría saber Si los concejales No se pueden Renombrar Más seguidos Por lo menos Ay Dios mío Por lo menos Otra gente Pueda ganar Ese sueldito O sea Sí, sí Porque cobran tanto Suelo ver las reuniones Del consejo Y hay algunos Que lo único que hacen Es pasar el micrófono Yo sigo haciendo La misma pregunta ¿Qué función Cumplen? Dice Ana Bueno Está bien La función Que cumplen Los concejales Está en la Carta Orgánica Municipal Pero bueno Hay que aceptar Las críticas también De la gente En este tema Si creen Que los concejales Hacen poco Algunos Tendrán que mejorar O tendremos que mejorar En el poco tiempo Que nos queda Y los concejales Que vienen nuevos Tienen un desafío Mayor aún Porque bueno Sabemos lo que opinan Algunas personas De nosotros Hay que aceptar Las críticas ¿Vos qué opinás? Por ejemplo Un candidato O un intendente Tiene que estar ¿Cuántos años? Digo yo Por los tiempos Viste que A mí me parece Que la gente se cansa Después de los cuatro años Ya es como que Lo veo En mi pueblo ¿No? En templo Lo veo Después de los cuatro años Primero se atiende Bárbaro a la gente Después Como que Ya no empezás A llevarle mucho A la punta Te cansa Que te critiquen O que te digan Las cosas Porque criticar Es a veces No ser malo Decir las cosas Que suceden Y a lo mejor A nivel A nivel País A nivel País Para buscar Un consenso Que podamos salir De lo que es De la crisis Política Que tenemos A lo mejor Sería interesante En todos Los órdenes Nacional Provincial Y municipal Que para todas Las categorías Hubiera una sola Relación Hubiera una sola No hubiera Relación Por lo menos En un pacto Político De tantos años Pero bueno Alguien me va a decir No hubiera dicho Esto y fue Tres Periodos Concejal Si es contradictorio Pero a lo mejor Puede ser Una solución Creo que La constitución Nacional En su inicio Era sabia En seis años No había Relación Y imaginate Antes Sin la tecnología Que había Si un presidente En seis años Tenía el tiempo Suficiente Para tratar De solucionar Los problemas Ahora que lo tenés Todo en las manos Creo que Los tiempos Podrían acortarse Y también La discusión De si Después Yo también creo Que tiene que haber Una Una elevación De cargos Si fuiste concejal Y después A ver No es un cargo Menor El tribunal de cuentas Pero otra función Ya puede también El tribunal de cuentas O yo creo Que tendría que haber Una escala Pero bueno Una discusión Política Que no solucionar El tema De fondo Si se hace En los municipios Después Tenés la otra palabra Y te dice Bueno Pero por algún Un lado hay que empezar Y bueno A lo mejor Esto es tema de debate A lo mejor El próximo intendente Pone en consideración Una modificación De la carta orgánica Para cambiar Los plazos Lo que sí Muchos de los que critican Esto Lo que estamos Son los que quieren El lugar nuestro Y yo le puedo asegurar Que llegar Tampoco es fácil Algunos tienen que militar Un montón de años Trabajar un montón En un partido O en una institución Porque no solamente El partido Porque ahora se ha puesto Está la gente Que trabaja en institución Y la tiene en cuenta Y hay un montón De gente que trabaja En instituciones Que nadie la tiene en cuenta Y son los motores Que funcionan En los colegios Que funcionan En los clubes Y nadie lo tiene en cuenta Y perdemos En los centros vecinales En los centros vecinales Y perdemos gente valiosa Y se termina beneficiando Algunos que estamos En política U otros Porque tienen Una mayor Exposición social Y los ve mala gente Pero están Los que son anónimos Y pueden ser merecedores Y de tener el cargo Ser concejal No es tan difícil Llegar es difícil ¿Qué es la diferencia? No es tan difícil Ser concejal Cualquiera lo puede ser Vos lo reiteras Nadie es imprescindible Lo que hoy hace Javier Navarra Lo puede hacer Cien veces mejor Cualquier otro concejal Que venga después O que está ahora O cualquier Digo Javier Navarra Para el nombre De otro concejal Nadie es mejor que nadie Ni nadie es peor que nadie Yo considero Que en política Así cualquiera Puede venir Y ser Cien veces Mil veces Un millón de veces Mejor Que el que está Ocupando el cargo Bueno Javier La última reflexión Entonces Para estas elecciones Bueno Que la gente Se exprese Hay que Todo el mundo Repete la voluntad popular Que dejen Las pequeñas cuestiones De costumbres viejas De la política De lado Que todos los Empleados Municipales Vayan a Votar con tranquilidad Y que se expresen Con tranquilidad Que vayan En los actos En los actos Del candidato Que más le guste Sea Wilson Sea Benetti Sea Lafarina Sea Lubeña Sea Maldini Porque nadie Tiene el derecho De que los Los cargos Municipales No son No es dueño Del intendente De turno Ni mucho menos Los cargos Es dueño Del estado municipal Que lo conforme Todas las sociedades De los rollitos Que puedan subir Impuestos Entonces déjenlo Que tengan la libertad De expresarse Si quieren Levantar las manos Por uno u otro Lo tienen que dejar Y que la gente Se exprese El 10 Y bueno Y todos tenemos Que respetar La voluntad popular Como ha sucedido En las elecciones pasadas Y todo continúa Y que sea para mejor Y yo no tengo Ninguna duda Que el que gane Hará las cosas Mejor para la ciudad Más allá del corazón O la idea Que cada uno En lo particular Y en el caso mío Tenga Gracias Javier Por venirte Hasta la radio No, gracias a ustedes Muchas gracias Javier Novara Estuvo aquí Dialogando con nosotros En Más FM Amén